Baby, ¿dónde estás? Que no aguanto este dolor Como yo el prozolán, no puedo con la presión Siento todo arder, no paro de perder Pero ¿qué le voy a hacer? Por si lo hice mal o bien Yo ya no aguanto más, yo ya no sé qué hacer Pins y cristal, a ver quién va a caer Sus lágrimas, unos puñales, clavos en mi piel A mí no me queda sangre, quiero la tuya, baby Recuérdame cuando mires a la luna Y sientas que todo va mal y estoy sola Cuando todo se rompe y se descontrola El diablo está detrás tuya con la pistola Espero que estés bien, yo ya no estoy tan mal Lo puede parecer, pero a ti qué más te da Si tengo mi música y mi mierda pa' fumar No te preocupes más, que todo se va a acabar Espero que estés bien, yo ya no estoy tan mal Lo puede parecer, pero a ti qué más te da Si tengo mi música y mi mierda pa' fumar No te preocupes más, que todo se va a acabar Todo se va a acabar, ya perdí la ilusión Si me hago esto, va, es automedicación Estoy intentando volar como un fucking avión Pero es que en todos lados me gusta respiración Te veo hasta en las sombras, en la cara de otra gente No estoy volviendo loco, todo pasa de repente No entendí nada, me quedé desorientado, ya Como un pirata sin brújula en su arco, ya Aún tengo la imagen de cuando solté tu mano No sabía nada, yo no estaba preparado Espero que estés bien, yo ya no estoy tan mal Lo puede parecer, pero a ti qué más te da Si tengo mi música y mi mierda pa' fumar No te preocupes más, que todo se va a acabar Espero que estés bien, yo ya no estoy tan mal Lo puede parecer, pero a ti qué más te da Si tengo mi música y mi mierda pa' fumar No te preocupes más, que todo se va a acabar